Hola a todos, hoy es 11 de septiembre de 2021, soy Juan Molina de ACODA. 20 años del 11S es una cifra suficientemente redonda como para tenerla en cuenta. En el vértice de la pirámide de todos los servicios de información está Margarita Robles. 20 años del 11S es una cifra suficientemente redonda como para tenerla en cuenta. Los servicios de información, supuestamente amena Margarita Robles, son una información perfectamente elaborada. Los nombres no han sido elegidos al azar, no han sido elegidos a partir de un boletín oficial del Estado. Han sido elegidos a partir de información interior que solamente el CESI podía tener. Margarita es el vértice de un poliedro cuyas caras son el felipismo, el zapaterismo y el sanchismo. Margarita Robles, según la documentación de Vena, ha espiado a magistrados, a militares, a jurídicos militares, a hijos y nietos de generales de la época de Franco. Almacena información de la época de Felipe, de la época de Zapatero, de la época actual. Es el vértice de la pirámide, Margarita, de todo lo que es el espionaje ilícito. Es todo por hoy, amigo. En próxima entrega, la base de la pirámide.